Este fin de semana, Estados Unidos superó la marca de 32 millones de personas infectadas a lo largo de la pandemia, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Al mismo tiempo, autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades destacan los estudios de efectividad registrados en la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson, luego de que la FDA recomendara nuevamente su aplicación. En términos de beneficios, encontramos que por cada millón de dosis de esta vacuna, la vacuna Johnson & Johnson podría prevenir más de 650 hospitalizaciones y 12 muertes entre mujeres de 18 a 49 años, y esta vacuna podría prevenir más de 4.700 hospitalizaciones y casi 600 muertes entre mujeres mayores de 50. Es una vacuna importante que ofrece ventajas clave, incluida su opción de dosis única y su viabilidad cuando la cadena de suministro puede no permitir congeladores. Mientras continúa esta campaña de vacunación en diversas ciudades del país, hay inquietud por parte de los empleadores sobre el poco personal disponible para la reapertura de algunos locales con condiciones de restricción, así como la disminuida actividad comercial. Aquí estamos en un comedor vacío donde normalmente para el almuerzo estaríamos abiertos y atendimos, ya sabes, a un par de cientos de invitados. Algunos gobernadores de Estados Unidos han levantado la restricción a los comercios en cuanto a la ocupación. José Pernalete, Voz de América, Miami.